¡Hola! Estás en Emilius VGS. En este tutorial de Spark Art voy a utilizar el Face Deformation para hacer un filtro al estilo Doll Face o Baby Face. Haremos un ejemplo inicial, pero recuerda que todo filtro requiere de dedicación para lograr un buen resultado. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Para iniciar necesitamos los archivos fundamentales. Me refiero a los archivos de Face Reference Assets. ¡Descárgalo aquí! Cuando abras la carpeta, tendrás estos elementos. Usaremos el facemesh.obj. Ahora buscaremos en Google la plataforma llamada Scalp GL. En esta se puede modelar los objetos 3D y además es gratuita. Siempre comienza con una esfera en el medio. Por lo que ahora necesitamos limpiar la escena. Ahora vamos a importar el Face Mesh. Una opción que es importante tomar en cuenta es deshabilitar la opción Spore All. En estos momentos importaremos el archivo OVJ. La herramienta que usaremos será Drag. Yo te recomiendo que lo ideal es tener un modelo o un ejemplo para trabajar. Y es imposible no mencionar al doll face de Snapchat. Trabajaremos primero con los ojos. Modifico la parte superior, no dentro de este. Tenemos que formar unos ojos grandes. alterar sus bordes alterar sus bordes ya va tomando forma podemos también modificar un poco la nariz el rostro definitivamente lo transformaremos en estos momentos vamos a exportarlo también en formato OVJ este trabajo requiere de dedicación y paciencia aquí tenemos ya el archivo y ahora abriremos Spark R crearemos un archivo en blanco arrastraremos nuestro objeto en estos momentos creamos un Face Mesh directamente entramos al Deformation y seleccionamos nuestro archivo 3D creado en Scalp GL un punto clave y quizá no es tan notorio en la plataforma es deshabilitar los ojos no te olvides de hacerlo porque si no no será tan claro el efecto un detalle adicional será agregarle el retoque del rostro para ello creamos otro Face Mesh le crearemos un nuevo material dicho elemento tendrá el Shader Type Retouching ahora sí vamos a probarlo se ve bien es un buen acercamiento pero falta modificar detalles por ejemplo la nariz y los labios mira el ejemplo del Doll Face así que ahora regresamos al Scalp GL reducimos el tamaño de los labios no tiene que ser tan drástico recuerda que si deformas mucho el cambio no será el esperado también reducimos el tamaño de la nariz para mí es una de las partes más complejas seguimos haciendo retoques y exportamos regresemos nuevamente a Spark Art agregaremos nuestro nuevo Mesh y en Deformation del primer Face Mesh sustituimos el archivo por este nuevo de manera opcional también podemos quitar el Check de Mode vamos a probarlo ahora se ve mucho mejor claro que sí el Face Deformation es una herramienta muy útil para transformar nuestro rostro por una más fantasiosa puedes hacer más modificaciones y crear distintas variaciones dejo los archivos editables en mi Patreon esto es todo por el momento emiliusbgs se despide nos vemos en el Metaverso bye y y y y y y y y y